¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión un nuevo video de Among Us por aquí por el canal La verdad nunca subí este video por... no, nunca subí este videojuego por aquí por el canal Y pues ayer estaba jugando con Héctor, Puni, Bere, Nino, Danny Gamer, Ninja, la novia de Ninja Un montón de amigos, gente de Super Javi también, que la verdad estuvo muy bueno, la pasé muy bien Pues me entretuve demasiado y creo yo que merece la pena que ustedes vean mi perspectiva y vean también lo que pasó Porque es que en un momento Bere me acusaba a mí de todo, yo acusaba a Bere de todo Estuvimos ahí a punto de, ustedes saben, de tweak, 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 mandar todo al chorizo No voy a decir más nada, gente, si les gusta este tipo de videos por aquí por el canal No olviden dejar un buen like y una buena suscripción Vamos a darle play porque esto que se viene está muy bueno, está épico Y a mí pues me gusta y me copa, ¿eh? ¡No! ¡Chica de madre! Y yo me siento ososo Pero bueno, ¿y qué es lo que hay por aquí? ¿En el lado que a Nigel? ¿Me lo hablaba claro o menor? Tugui, tugui Me van a meter un cachazo en la cabeza, hermano Me van a mandar a mimir A mimir Mira, ninja, ojo con ninja, pa Ojo con ninja, brotherly Ninja se me hace muy sospechoso, ¿eh? Ninja es muy como que... Mira, la pepa, mira Héctor también, hermano Héctor me está siguiendo Ay, Héctorino Me voy a volver un pro en este juego, hermano La gente me ha empezado a tener rabia aquí Esto está acabado Uy, pone ¡Aaah! 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 ¡Hemre! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡No, no abrió! ¡Muchacho! ¡Héctor tengo algo que decir! ¡Rápido! ¡Déjame hablar bien primero! ¡Tengo algo que decir! ¡Héctor! 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 ¡Héctor saliendo de la alcantarilla, Héctor! ¡Héctor, me lo juro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Acabo, acabo de ver a Loughlin O sea, a Ninja, de culpa En electricidad, partido de la mitad Al lado de una alcantarilla ¡Héctor! Me mostró Me mostró Yo vi a Merlin Veré Salió de una alcantarilla Y me empezó a perseguir, loco ¡Muchachos! Yo voy a decir algo ¡Esperse! No les veo Escuchen, déjenme Miren, miren cómo se pone saltado Escuchen Yo mire a Jan saliendo de la alcantarilla Y me puse a prepararme Porque lo pude Porque no pude llamar La clase de esa ¿Cómo se dice? Para la reunión Porque él me estaba persiguiendo Yo voy a ser sincero Voy a ser sincero ¿Qué? Espérate, Jan Yo no vi a Jan saliendo de la alcantarilla Pero prácticamente también lo vi O sea, vi como en una esquina que no hay tareas Cabo y nada, salió el loco No, 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 Héctor, de verdad, miren muchachos Les estoy diciendo, si yo les estoy afirmando Que el día a ver es saliendo de la alcantarilla Es porque la vi, les digo de verdad, voten por ella Muchachos, si no Miren muchachos Si votan, si no es gente Después votan con mi A ver, a ver, a ver, yo vi a Merlin Y a Yankee Es que Es Merlin, loco Se va a morder la lengua después Mira Si Yankee no es, Héctor y no confirmó La coartada de Merlin O sea, son ellos dos No entiendo Hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente Podemos pasar esta No, Dios mío, Dios mío No te creo de lo que pasó en la anterior Héctor, cualquiera tiene errores, Héctor Pero la vi saliendo de la alcantarilla, ¿qué quieres que te diga, loco? La vi saliendo A ver, a ver, a quién viste A quién viste saliendo, a quién viste saliendo de alcantarilla A Merlin, a Merlin, me monstruo Fue Yan, fue Yan Y por eso está todo exaltado Muchachos, muchachos Les estoy diciendo la verdad Que me caiga un rayo ahorita Yo voy a hablar calmada Yo voy a hablar calmada Y yo simplemente ¿Qué? Me huele todo bien A ver ¿A quién votaron? Yo voy a medir mi voto No, me monstruo, no No Me votaron a mí Muchachos Solo les digo Están cometiendo un error No créeme Aléjense Mira Vayan cerca de mí para que vean Mutense Me cago en Mene Maldición Yo sabía Yo sabía Era ella Me cago en todo Me cago en todo Era ella Y más mal de ella Me monstruo Yo sabía, gente Es que yo sabía esto Chingada madre A ver qué dice Tengo algo que decir Tengo algo que decir Tengo algo que decir ¿Vale? Sí Eh, Héctorino Primero habla tú ¿Vale? Va Cuando venía bajando Encontrame monstruo Y al lado estaba Punisher ¡No! ¡Es Merlin! Pues Kuni Y el otro es LockClean ¡No! Punisher uno Y el otro LockClean No, 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 no Estaba con Shanty ¿Cómo LockClean? ¿Cómo LockClean? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Mira, ¿qué? Para, para, para Es DaniGamer No, yo no Es que DaniGamer anda haciendo nada Estoy mirando en las cámaras Estoy mirando en las cámaras Y no lo estoy viendo haciendo nada ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? Que Yankee acusó a Merlin de verla salir a la alcantarilla Y Merlin decía que era Yankee Y Yankee ¡Vamos a ver eso! Ah, sí, sí, sí Claro, claro Mira ¿Quién le haces una de eso? Ya lo descubrí ¿Quién le haces una de las cámaras? Ya lo descubrí ¿Quién le haces una de las cámaras? 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 no se dice no se saben la regaron feísimo qué pasó mi amor no aguantas la presión pelo lindo con pelo lindo es súper javi es púrnichel es púrnichel es púrnichel loco hay un cadáver aquí por favor apúrese no cuántos quedan vivos en tripulación los púrnichel javi cada vez encontrado gracias a dios vamos a ver qué dice hola tengo que informar de que estaba el cuerpo del chorino en frente de cámaras y puedo dar fe de que yo estaba con loughlin arreglando de la luz y ahí no estaba ni pelo lindo ni puni pelo lindo yo estaba adelante de todo haciendo cables eso estaba haciendo yo también haciendo cables pero dónde adelante todo no yo no tú yo pasé por la cafetería fui donde están las máquinas que dispara y por ahí como quien va a arreglar el oxígeno por ahí estaba puni chero o sea que súper javi no sé o sea el único que estaba ahí era tú o sea no no sé pero realmente tenemos que no sé por qué matan a uno perdimos estaba yo puedo decir y lo que es que yo siento una presencia que es el puto dani gamer no 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 pero no es tan y gamer yo estaba no no lo que es que los conozco Les conozco, les conozco la... Danny Gamer yo te conozco A mi te conozco Yo siento que es Puni el otro Es que Danny Gamer yo te conozco Pero si yo te conozco Con pelo lindo adelante de todo No, no, si yo te conozco Si lo mataron en cama Confíen en mi, confíen en mi por favor Confíen en mi Siempre confiar en alguien con pelo Ay no se No, yo no, vamos a botar pelo lindo Yo voté a Puni porque no confío en Puni Me cago en su... ¿Por qué no votan por él? Ay perdimos loco, perdimos Ojo No Ay Puni esa rata Ay Puni esa rata Ya no tengo tareas para hacer No tengo nada Es Puni, es Puni Es Puni, es Puni Ok, ok Vale, vale Vale, acabo, acabo de, acabo de Pulsar el botón Porque si mataban a uno Terminamos, termina Así que hay que sacar a alguien Yo puedo decir de corazón Que no soy yo Javi ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no eres tú Javi? Porque yo... Cuando nos mataron en cámara Yo estaba adelante con vos Sí, tú estabas ahí Tú estabas ahí Sí Yo... Y hacía rato que estaba ahí ¿Dónde estaba el cuerpo de Torino? ¿Dónde estaba el cuerpo de Torino? ¿Dónde estaba el cuerpo de Torino? En frente de cámara Pero les digo por qué yo no fui Porque fui yo el que echó a Merlith Y por qué iba a echar a mi compañero Y por qué puede ser una cortada perfecta Llega de Mineral ¿Por qué sabes con tu? ¿Por qué sabes? Si nadie sospechaba de Merlith Eh, Puni Chair Puni Chair Yo confío en ti Porque yo estaba contigo No, 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 Puni Es super Javi No, maldita sea Mira, Puni, antes de que vos te Puni Voy yo Crecimos juntos Nos conocemos desde hace mucho Está seguro Pelo lindo estaba delgando conmigo Pelo lindo Si Es Puni Es Puni Te está dejando la bala a mente No, maldita sea Javi Eres tú Eres tú Javi Javi Nos vemos en el infierno paraguayo Es Puni Es Puni Es Puni Es Puni Si no eres tú bro lo siento Es Puni Es Puni Literal ¡Anda que me mueve hijo de puta! Me clavó Son... Loco Muchachos Son cagones loco Son cagones loco ¡No! 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 ¡No te dije! ¡No! ¡No! ¡No te vio! Por favor invó Por favor invó ¡Aaah! Tu rol es científico A ver gente A ver esa No sé que más estaba de nada Estos son lo que son los latidos de los participantes. A ver gente, por favor que no me mate nadie, solamente pido eso. Juega con Merlin. Me va a matar. 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 A ver, a ver, a ver. Encontré a Super Javi con la pata mochada. Mataron a niña. No, a niña se salió. Me votaron por hacker loco. Me votaron por hackear. Eh, me mostró. Tú estabas en donde se hace la broma de la tarjeta, ¿verdad? Yo estaba en la tarjeta, de hecho estaba con Puni y estaba con, creo que es Merli y la María, ¿no? Mira, mira. Pero ya me estaba persiguiendo muy raro, eh. No me gusta. No me gusta. Está bien, está bien. Yo le estoy, mira, hice la misión de la tarjeta. Quería salir, quería... Oye, 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 oye. Yo reporté el cadáver, yo reporté el cadáver, escúchame. Estaba echándole gasolina al galón y encontré a me monstruo pasando por ahí. Lo vi cuando mató. Sí, de hecho yo vi a Adani estaba tirando la basura abajo. No, 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 no. Estaba en la puerta porque estaba cerrada. Y te vi cuando pasaste y después encontré el cadáver muerto ahí. Así que... Miren, yo, yo... La misión donde uno tira las hojas. Yo voy a omitir, yo voy a omitir, yo voy a omitir. ¿Quién estaba donde tiran las hojas? Me monstruo... Miren, muchachos, déjenme hablar, déjenme hablar un momento, por favor. Déjenme hablar un momento, déjenme hablar un momento. Déjenme hablar un momento, miren, yo tengo algo que decir a mi favor, muchachos. Bere me está acusando a mí rotundamente y tengo dos cositas que hacer. Cuando inició la partida, todo el mundo se fue a hacer sus misiones. Bere se quedó en una alcantarilla y no hizo nada. Después, yo me fui a hacer mis misiones y me siguió. Hice la de la tarjeta y cuando estaba haciendo la de la tarjeta, no me quería dejar salir del lugar, eh. Yo no la voy a votar en esta, voy a omitir el voto, pero... Yo voy a decir algo. Digo, estén pendientes con ella, de verdad lo digo. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Escuchen, 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 escuchen. Déjenme hablar a mí, verás, porque me está acusando, entonces yo me tengo que defender. Yo voy a decir algo respecto a lo que está diciendo Jan. Yo nomás voy a decir que Jan es lo que él hizo, me está haciendo hacer como que yo lo hice. Vale, al final, al final del túnel va a saber que eres tú. Escuchen, escuchen, escuchen. Me mostro, me mostro. Si termina, no nos decimos de la discusión. Me mostro, me mostro, me mostro. Amigo, en la parte de abajo están las hojas, cuando tú tiras las hojas estás con la pantalla cubierta. Estoril no estaba ahí, no te vio, Estoril no estaba ahí, no te vio. Miren, Miren, Miren me está votando, Miren me está votando porque sí, Miren me está votando, eh. No, es muy raro, es muy raro. Es Miren. Es Miren. Muchachos, cuidado con el monstruo, loco. Gracias, Chico. Gracias, Chico. No, tú también, nunca dudas de mí, Miren.